Muy buenas tardes, gracias a usted, a todos los que nos están viendo por DSL Deportes, gracias por esta actividad deportiva, su presencia, gracias. Ingeniero, que bueno el reconocimiento que hace el gobernador y que hace el doctor Carlos Amarildo a Confauriente, a ustedes. Sí, sin duda la caja de compensación familiar del Oriente Colombiano, Confauriente, siempre hace presencia en los grandes eventos deportivos. Y hoy en la cancha de Chapinero, con esta clausura de este torneo de fútbol, tanto masculino como femenino, organizado por IFINORTE y la Gobernación del Norte de Santander. Gracias a todos los que han participado, a todos los que han hecho presencia en este maravilloso torneo. Y gracias también a los periodistas, a ustedes, a DSL Deportes, por estar siempre presentes en estos importantes, importantes torneos, importantes eventos deportivos, que transmiten un buen mensaje hacia los niños, niñas de nuestro departamento. Es a través del deporte, la disciplina, que se va por el buen camino. Gracias a todos ustedes. Me gusta la manera como los funcionarios de Confauriente apoyan lo mismo, el grupo de la parte administrativa. Sin duda alguna, un saludo muy especial a nuestro consejo directivo de la Caja de Compensación de Confauriente. Ellos, a través de las buenas directrices, hacen posible que todos estos programas sociales y especiales, también los podamos realizar con todo el presupuesto y con todo el compromiso para realizarlos. 50 años de servicio a la comunidad. 50 años sirviéndole a la comunidad, a los trabajadores, a las familias de los trabajadores de menores recursos. Gracias a todos los empresarios por estar al día en el pago de los aportes para fiscales, porque hacen posible todos estos programas en beneficio de ellos. Gracias, gracias. Gracias.